En este mundo cruel, donde todo y todo sin imprecio, donde reinan las mujeres de la vida alegre, acostumbradas a complacer deseos, y donde ellos se dejan dominar por la lujuria. ¿Esto es lo que querías ver? ¿Cuál es el precio del amor? Yo vine a trabajar acá. Híjole, manitas. ¿Quién es este espanto? ¿Se puede saber por qué traje esa loca? Yo quiero ser una de ellas. ¿Sabes lo que ellas hacen? Por supuesto. ¿O acaso me creé bruta? El mundo se complace en presentar la conmovedora historia de una mujer que al perder a su familia... A partir de este momento, ustedes son huérfanas. ...intentará hasta lo imposible por recuperar a sus hermanas. ¡Cuida la beba con tu vida! ¡Yo les prometo que vamos a estar juntas! Pero el destino tiene otros planes para Amanda. ¿Me vas a decir que los hombres que vienen a ser consolados no salen un poco más felices de acá? ¿Y eso le da para vivir? Si una mujer de este oficio está interesada en hacerse rica, tiene que ir al otro lado del río. Muchos querrán comprar su amor. ¿Tú crees que puedas dedicarte a este oficio? ¿Y por qué no? Tentágame para lo que debemos acordar. Aunque solo uno tendrá su corazón. Te vuelves loco. Pero aquí, la decisión final la tiene ella. Se cree muy gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué le parece esto. Flor Salvaje. Gran Estreno. Este martes, 9-8 Centro por Telemundo.